Bien, acá estamos con el responsable del área de la tercera edad, Víctor Hugo Lapido. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias y la verdad que es un orgullo estar acá. Bueno, la verdad que como disparador nos viene bárbaro esto que han organizado, ¿no? Desde hace tiempo ya existe la ordenanza aquí en Gualeguaychú de que haya una semana de respeto al adulto mayor. Bueno, este año se realizaron muchísimas actividades y nos sirve, como decía, como disparador para empezar a charlar acerca de las políticas públicas pensadas, dirigidas para nuestros adultos mayores. Víctor Hugo, contanos qué es lo que han realizado en esta semana. Bueno, todo está en marco de una política pública que es de la participación, del empoderamiento de los adultos mayores en sus derechos. Así se crearon las asambleas populares, el presupuesto participativo del adulto mayor, básicamente está planteando que los adultos mayores decidan qué quieren hacer con ese dinero. Donde nuestro intendente dice, esto yo no lo voy a decidir, que lo decidan ellos. Y creo que eso marca claramente una política de respeto y de escucha al adulto mayor. En ese marco de respeto y de escucha también hemos reflotado el CAMAM, que el CAMAM es el Consejo Asesor Municipal de Adultos Mayores, que funciona en una forma de colegiatura donde cada centro de jubilado u organización trabaja en conjunto con el área del adulto mayor y diseñamos desde la Secretaría de Desarrollo Social y Salud a cargo de Martín Roberto Piaggio y de la Dirección de Desarrollo Humano a cargo del gerontólogo Cuenca las políticas públicas que estamos en este tema de los cuatro años de gestión. Y en este tema una de las ideas fue reflotar un programa efeméride donde reivindiquemos, utilicemos las fechas para hablar, instalar en una sociedad el tema de la vejez. Y una de esas fue, empezamos el 15 de junio, que es la toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez, una obra itinerante que ha ido por todas las escuelas. Qué mejor que el teatro para contar cosas cotidianas y para reflexionar a través del grupo de teatro Experiencia Kamikaze. Después la semana del respeto al adulto mayor, donde hemos dado varios planteos. Contanos. La primera tiene que ver con darle una mayor incidencia y participación a los artistas mayores de 60 años, que ellos puedan intervenir bastones a través del arte, puedan dar ellos la mirada que tienen con respecto a la sociedad. Y la verdad que cuando empezamos a hablar del tema de los bastones, muchos hablaban de sus madres, el vínculo con sus madres. Eso me encantó, la verdad que... y trajeron anécdotas de ellos y qué diferencian nuestros tiempos con los tiempos de ellos. Y eso me... la verdad que me emocionó mucho. Después, al otro día, hicimos el reconocimiento de la trayectoria. Creo que una sociedad que no... no sirve de nada para... Ahí está una opinión muy personal, ¿no? Que hagamos reconocimiento después de muertos, ¿no? Y nos parecía muy interesante... a nuestro intendente le pareció muy interesante que reivindiquemos personas que han trabajado para adultos mayores. El caso fue don Almeida, de las Termas, 19 años colaborando con los colonos, ¿no? Alcira Machicote, una señora que en su casa montó en su patio un quincho y se hace gimnasia de casi prácticamente cuando empezó la dirección de tercera edad. Después, Tono Anjeramo y Carmen Guevara, que cuánto han laburado y han traído desde el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales, que está en calle Angelilía, 280. Después, Nini Rodríguez, que ha estado adelante del Grupo Teatro Otoño, 10 años. Y Neri Titón, lo que hizo por nuestra sociedad, por las amas de casa. Y la verdad que desde ese lugar nos pareció más que interesante, ¿no? O sea, concurso de intervención de bastones, todo lo que tiene que ver con el arte. Primero, la expresividad, la expresión a través del arte, homenajes, ¿qué más? También el festejo de la primavera, reina. Sí, el viernes hicimos Derechos y Personas Mayores, que vino Conti, del Defensor del Pueblo, Defensor de Pobres y Menores de la Provincia, que hicimos un conjunto con la UADER, porque también es una política pública de nosotros, de trabajar en conjunto con la UADER, y todo lo que tenga que ver con la reflexión. Por eso hemos hecho varias charlas diferentes a lo largo del año, y este tema fue Derechos y Personas Mayores. Así que, bueno, después hicimos Cine Debate, Reflexionar sobre el Amor. Tan importante pensar y trabajar el tema de la... Hay un preconcepto de la asexualidad en el adulto mayor, como que el adulto mayor no tiene sexo. Y eso, esas cosas hay que charlarla, hay que plantearla. Y una de las cosas es que hay que poner luz donde no hay. Entonces me parece que hay que eliminar ese preconcepto que los adultos mayores no tienen sexo. Y nos pareció Elsa y Fred algo más que interesante. Y después, bueno, el domingo fue la caminata de la primavera, la tradicional caminata, que se sale del corzódromo, se camina, y se va al puerto, se elige el sombrero primaveral, y el rey, que antes que usted me lo diga, no me acuerdo el nombre. Ahora, pero la verdad que es ese espíritu alegre. Y bueno, también quiero decirte que al otro día, desde el CAMAS se presentaron 2.457 firmas, y ahora hay más firmas para llevar, para que se vea la posibilidad de la gratuidad o de una quita importante en el boleto del adulto mayor, para que ellos puedan acceder a la gratuidad o una quita importante. El boleto colectivo. El boleto colectivo. Desde ese lugar, también, porque en este proceso de transparencia, después de 20 años se hace un proceso solicitatorio. Entonces le dijeron los adultos mayores, este es el momento oportuno para acompañar las políticas de este intendente, de decir, bueno, si se va a este debate de un llamar al transporte público, a medida que nos pareció fantástico, ellos dijeron, bueno, vamos a apoyar con firmas y que vean la posibilidad del derecho de ellos. Y creo que no se está pidiendo nada alocado, y creo que ya hay experiencia en Córdoba, en parte en Capital Federal, en algunas partes, el tema de la gratuidad del boleto. Así que, desde ese lugar, ellos quisieron acompañar este proceso solicitatorio y de transparencia. Y al otro día hicimos debate también, La vida comienza hoy, que trabaja muchos cuestionamientos a los estereotipos de relaciones amorosas de los adultos mayores con el área de género y diversidad sexual, ¿no? Y al otro día, el día miércoles, antes de ayer, perdón, ayer, miércoles, se hizo la noche que despertamos en una gala en el Teatro Aguero de Chu, esa obra de teatro que para los niños lleva a la comunidad. Una obra de teatro de 45 minutos que nos invita a reflexionar desde el lugar de convivir en un lugar de un geriátrico y esas cuestiones. Y después culminamos ayer, hoy, perdón, estoy medio perdido, con el tiempo, culminamos hoy con el reconocimiento a los bastones que ganaron. Así que, y muy emocionante. Son cosas muy íntimas que la vas viviendo y que van surgiendo. Hay muchas cosas que ya son el disparador para el año que viene de otras cosas. Otras actividades. Víctor Uboni, independientemente de esta semana y de las efemérides como disparadores para realizar este tipo de actividades, ¿qué es lo que se hace durante todo el año? ¿Cuáles son los talleres? ¿Qué se le ofrece? ¿Cuál es la función que cumple en la Municipalidad de Guayaguaychú el área del adulto mayor? Nosotros estamos básicamente centrados en la prevención y promoción de la salud a través de talleres como... Tenemos en todos los CAPs talleres de gimnasia, tenemos gimnasia acuática, que hicimos un convenio con la gente de la cancha de la Liga, del Club Neptunia, perdón, y trabajamos mancomunadamente con el Centro de Educación Física número 6, con esta gente que también estamos dando gimnasia, acuática, taller de folclore, murga, teatro, coro, radio, internet, estamos dando Tai Chi en diferentes lugares, yoga, meditación guiada, taller de radio, acompañamos y invitamos al proceso de los talleres Upami, que son más que interesantes, que tenés talleres de memoria, cuestiones con la tecnología, bueno, y también tenemos un gran marco de responsabilidad, acompañando todo este nuevo proyecto que ha implementado nuestro Intendente, un proyecto único de participación, que es el presupuesto participativo del adulto mayor, que nos ha llevado mucho tiempo, como así también, una íntima relación transversal trabajada con todas las áreas a través de los CAPS, la idea es que a través de un CAPS empiecen toda la gestión del municipio, que el adulto mayor no se tenga que trasladar, como también cualquier persona de barrio, no se puede trasladar al centro y que se lo podamos resolver desde el CAPS, así que en ese lugar, estamos fomentando todas las actividades y co-pensando con la gente, trabajando con la gente, nosotros no estamos en una oficina cerrada y pensamos que deben hacer, sino en este ida y vuelta de las asambleas populares, de las comisiones vecinales que se están trabajando, de la Intendencia en tu barrio, de todo lo que es una gran oxigenación a la gestión, el tema del presupuesto participativo en los tres niveles, el presupuesto participativo general, el presupuesto participativo joven y ahora el proyecto más que interesante del PP, hay que tener un orgullo que es único en el país. Presupuesto participativo del adulto mayor, contanos por dónde, cuáles han sido los proyectos que presentaron, en qué tape están, cuáles se van a concretar. Bueno, se presentaron 18, trabajo tremendo que tiene ahora Baena, tenemos para coordinar, porque el presupuesto participativo era 180 mil pesos y los proyectos que se han presentado son 280 mil, así que hay que trabajar, pero esto está fantástico, porque... ¿Quedan proyectos afuera? Bueno, eso no tiene que... Nosotros no decidimos, deciden ellos, si no, no sería participativo. Ellos van a tener que decidir o achican o se va a convocar a... Ahora, la próxima asamblea... Cuando decís ellos, son los abuelos. Los adultos mayores. Los adultos mayores en esa asamblea son los que hablan, los que van a decidir si hacen reducción, aprueban uno o desaprueban otro y si no llegan a un acuerdo, se convocaría a una votación. una nueva asamblea y ahí ganarían los proyectos más votados. Nosotros vamos a acompañar todo ese proceso. ¿Qué se está haciendo de la Secretaría del Poder Popular a través de María Cira? Es... Acompañar este proceso, que presente el proyecto, los proyectos, con sus respectivas 20 firmas que se les pidió, avalando ese proyecto y que los presupuestos sean legales, que las personas que le puedan hacer, ya sea lo que sea, que puedan facturar, así que desde ese lugar y también es lo que se llama la factibilidad técnica, ¿no? Así que, bueno, y la mayoría son 18 proyectos que tienen que ver con... Continúas con las mejoras del presupuesto participativo. Mirá lo importante que es. Estamos a pocos meses de inaugurar el Centro de Jubilados del Suburio Sur. Una gran... Y todo ello es... Ha sido un grupo de adultos mayores que ha sido estimulado, el municipio le dio el terreno y con el presupuesto participativo más el trabajo de ellos, pocos meses vamos a tener un centro jubilado en el Suburio Sur. Y eso tiene que ver con el presupuesto participativo. Ahora el adulto mayor que va a fomentar que tengan mejores interacciones en los centros de jubilado, que a su vez los talleristas que nunca alcanzan la plata para que me falte esto... Bueno, la mayoría de los talleres han pedido cosas deportivas y culturales. Equipo de música, pelota para ensayar, equipamiento para sus talleres, vestuario, podología, talleres en creación de nuevos talleres, o sea, pagar el sueldo a un nuevo taller, a un tallerista. La verdad que... Y todos tienen que ver con las ganas de vivir. Mientras te escuchabas estaba pensando que esta posibilidad de preguntarles a ellos qué es lo que necesitan, digamos, si está el dinero disponible, qué quieren hacer con ello y no directamente ir y, como vos decís, detrás de un escritorio suponer que los adultos mayores de Gualeguaychú necesitan tal y tal cosa. Es darle voz. Totalmente. Porque, vos fíjate esto, estamos en una sociedad de la juventud que parece ser que es lo único más importante de la vida y que si no sos joven no lo podés disfrutar. Y en una sociedad callate abuelo que vos no sabés nada. Callate abuelo... No, no, dejame hablar a mí que nosotros sabemos. Nosotros estamos diciendo no. Usted señor, decide en qué va a gastar este dinero con su supuesto. Usted ha contribuido a que haya este dinero y ese dinero ustedes van a resolver cómo para su sector mejoramos la calidad de vida. ¿Qué otras preocupaciones, inquietudes, tristezas, alegrías has logrado interpretar, escuchar, conocer de los adultos mayores a raíz de tu función? Ellos están en este contexto porque uno no es que haya para decir política partidaria ni aportilo, pero hay un contexto nacional donde está costando sostener cosas obtenidas y a nivel local estamos sosteniendo hoy, es muy preocupante la situación de muchas cosas que están pasando en el PAMI, digamos, en ese lugar nosotros desde el CAMAN dijimos, bueno, ellos hicieron las jornadas de derechos humanos que el 29 de agosto, 28 de agosto fueron los días de los derechos de la ancianidad y hay cosas que hay que trabajar. Ellos no son beneficiarios del PAMI, son usuarios, son los dueños del PAMI y por lo tanto uno los va a acompañar en este proceso de imponderamiento de sus derechos y bueno, ellos están muy preocupados por ejemplo desde marzo que nos han pagado los talleristas compartidos que tenemos el sueldo y ellos han venido a preocuparnos y nosotros hemos dicho bueno, además de la reforma tenemos una buena relación con el PAMI pero bueno, desde marzo que los talleristas que tenemos compartidos con el área de la última mayor no han cobrado, han cobrado sin el dinero de nosotros y no el dinero que le entendía que venía por el PAMI. Así que desde ese lugar esa es una gran preocupación que hay y bueno, del tema de los remedios y bueno, eso, que uno como municipio acompañe este proceso, y como sociedad somos una sociedad Hualeguaychú ¿es una sociedad amigable con los adultos mayores? Es difícil hablar de... creo que creo que si vos recorres la provincia las políticas públicas de adulto mayor es diferente no me crean recorren y preguntan qué hay en transmunicipalidad y no lo vas a encontrar como sociedad creo que uno ve que las actividades que uno hace desde el Estado les gusta la gente bueno, ahora a la hora de participar el voluntariado creo que está más enfocado en otras temáticas que en la temática del adulto mayor ¿no? Me parece que falta mucho creo que es una sociedad que no escapa a la realidad mundial donde se venera la juventud y no como otras culturas que se venera al adulto mayor y realmente creo que nos hace falta creo que la paradoja es que si uno está hablando una semana del respeto al adulto mayor quiere decir que de alguna forma que se necesita reflexionar creo que desde el momento cuando uno se enoja con alguien dice viejo de o me parece que uno lo ve que si uno tuvo que que la palabra viejo ya sola la palabra viejo ya denote algo negativo desde ese lugar si respetáramos en una sociedad no tendríamos que haber sacado una ley de prioridad de personas mayores de 70 años creo que cuando uno sanciona leyes es porque realmente necesita proteger entonces si nosotros como sociedad protegiéramos no tendríamos que sacar leyes esto por ejemplo del Estado porque hay que entender que la VG no es una cuestión solamente del Estado es una responsabilidad de todos claro esta implementación de que los días martes vayan a rendir el examen de conducir surgió de tu área sí básicamente fue una idea de Juan José Cuenca con el director de tránsito porque también uno no es que tiene todas las ideas uno un gran receptor escucha a todo el mundo y vemos cómo planificamos porque también es decir le pedimos al ciudadano no es que tengo una idea háganlo ustedes no tengo una idea hacete cargo vení vamos a trabajar que ponemos como privado como voluntariado que ponemos como el Estado y fue una idea de poder agilizar y que sea una atención personalizada que ellos no tengan que rendir con otros jóvenes porque los tiempos son diferentes entonces es importante entender los tiempos del otro y fue una media acertada porque el examen teórico han realmente han sido han dado un salto cuantitativo y cualitativo bueno bienvenido sea entonces ¿qué nos falta? entonces aprovechando la audiencia como sociedad en Gualeguaychú ¿de qué manera podemos contribuir para que nuestros abuelos estén mejor? que se comprometan con los vecinos de su barrio que se comprometan en la agilización de las trámites todos debemos simplificar las cosas las obras sociales son muy burocráticas van y vienen van y vienen yo con el tema de la receta de mi madre que yo he cuidado mi padre que es 18 años como usuario del PAMI y muchas veces tuve que hacer carta de documento entonces tienes que lidiar con el desgaste de la enfermedad más el desgaste de la burocracia creo que debemos pensar agotar no se puede hay muchas situaciones precarias que debemos todos pensar de agilizar al adulto mayor tenemos que de alguna forma agotar ese compromiso de poder compensar con el otro uno no tiene una posición en contra pero es la última instancia hay un montón de situaciones alternativas para llegar a eso y además evitar el desarraigo respetar sus derechos su voz es muy importante desde ese lugar creo que lo tenemos que practicar si no estamos como también cuando van los niños que dejan el chico en el jardín que lo tiene que buscar la marca jardinera no, no es así el Estado el Estado tiene una gran responsabilidad pero como sociedad y como familia tenemos la primera la primera responsabilidad el Estado muchas veces se quiere inculcar que el Estado se tiene que hacer cargo de todo también es muy fácil si no estamos depositando todo en el otro y yo como sociedad no pago impuestos no respeto que se haga cargo del otro y cuando el Estado después hace cumplir boteamos al Estado bueno Víctor Hugo te agradezco muchísimo que hayas venido felicitaciones como siempre por tu trabajo yo quiero agradecer que uno es una expresión de un montón de gente uno está acá pero el área de diseño con todos nuestros flyers la parte administrativa la parte de suministro la parte deportiva hay tanta todo el personal del área porque no es lo mismo ser tallerista de adultos mayores que de otra de otra granja de otra granja de talia de la sociedad y de ese lugar quiero agradecer a todo porque uno es la expresión de algo pero en realidad hay mucho trabajo detrás de mucha gente que trabaja que es su trabajo pero uno llega acá porque hay mucha gente que estuvo atrás trabajando bueno Víctor Hugo muchas gracias gracias a vos y los medios de comunicación son muy importantes para nuestra actividad acá estamos a disposición Víctor Hugo la pido en Observadores hacemos una pausa y ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!